La escóbula de la brújula Bueno, ¿cómo puede ser que con los conocimientos, la tecnología que tenemos actualmente, todavía la gente pueda decir, me refiero no a lo de los túneles, en fin, cavidades secretas que habrá por ahí, ¿cómo todavía puede decir que nosotros vivimos una tierra cóncava, donde lo que pensamos que es el sol realmente es el núcleo, y que realmente estamos viviendo intra-tierra más que en el exterior? Y todavía eso se sigue manteniendo, la historia de Simen, Leonard Euler, por ejemplo, uno de los grandes matemáticos del siglo pasado, del siglo XIX, pues también lo mantenía, es decir, ¿cómo a día de hoy, que ahora tenemos más conocimientos, todavía sigue habiendo gente, que no sé si por estupidez, por conspiración, por intereses creados, o sencillamente porque no da más de sí, siguen diciendo estas dos teorías, que la tierra es plana y que la tierra es hueca? Yo creo que, como digo, un poco generalizando, no solamente en estos casos, sino en otras teorías, porque se han roto las referencias de autoridad a la hora de crear conocimiento. Fijaros ahora mismo la mayor fuente que nosotros tenemos de conocimiento, a la que acude todo el mundo en primera instancia, que además ha orillado las grandes enciclopedias antiguas, es Wikipedia. Y en el Wikipedia cualquiera puede aportar conocimiento, cualquiera está autorizado a generar conocimiento. Eso indica que cualquiera tiene la verdad en sí mismo y puede compartirla. Y eso es un poco lo que ocurre en la red. La red ha democratizado el conocimiento de una manera que está muy bien, pero ha roto todo lo que son las jerarquías de referencias. Ahora cualquiera puede ser experto. Y luego, como nosotros no tenemos muy clara, la verdad racional no está muy clara, por lo que comentaba, porque realmente ya es muy difícil demostrar racionalmente que algo es auténtico, porque hay una frase a mí que me gustaba mucho de Calícrates, que era un cómic de la codorniz, que él decía cuando hablaba de la ciencia, que las ciencias son verdades que aún no se han demostrado que sean mentiras. Entonces, claro, eso hace que todo esté en el aire. Y por lo tanto, como no sabes a qué agarrarte, dices... De todas formas, la ciencia está en constante revisión. Debe estar en constante revisión. Siempre se supone que es un saber provisional, en principio, ¿no? Y siempre depende del contexto, puede ir la teoría por un lado o por otro, pero tienes que definir cuál es el contexto. Por ejemplo, la física newtoniana te vale en un determinado contexto, pero no en otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no tienes a qué agarrarte, yo lo que noto, por ejemplo, en todos estos movimientos de la nueva era, es que al final la gente está acudiendo a la emoción y la intuición. Lo que mi cuerpo me dice que es verdad, es verdadero. Y entonces, ¿qué haces? Que tú primero tienes la emoción de verdad y luego buscas un indicio de que esa verdad sea cierta. Entonces, claro, todo el método te lo saltas, el método científico no tiene nada que ver. Con esto ocurre igual. Yo creo que muchas personas dicen, yo creo que esto va por aquí. Y voy a mirar en internet. Claro, en internet te encuentras siempre a alguien que va a pensar como tú. Yo creo que esto va a pensar como tú.